Abróchense los cinturones y prepárense para adentrarse en un vendaval de intrigas y secretos que los dejará sin aliento. Hoy revelaremos los detalles más suculentos de un escándalo que ha sacudido las redes sociales y tiene a todos hablando sin cesar. Estamos a punto de descubrir la verdad detrás de los rumores de romance que rodean a dos de las personalidades más fascinantes del espectáculo, Marcos Ginoukio y Julieta Podio. Todo comenzó en una noche mágica en el vibrante boliche de Santa Fe. Marcos, el carismático ganador de Gran Hermano 2022, decidió hacer una entrada triunfal para saludar a sus leales seguidores. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa que nadie podría haber previsto. Mientras Marcos se acercaba a interactuar con sus admiradores, la pantalla gigante del lugar se iluminó con imágenes comprometedoras de él y Julieta, su inseparable compañera de aventuras en el aclamado reality de Telefe. En un abrir y cerrar de ojos, un video capturado por la incisiva tuitera Adriana Bravista inmortalizó el momento exacto en que Marcos decidió abandonar abruptamente el lugar. El presentador, con malicia en su voz, le hizo una pregunta directa al ganador de Gran Hermano, ¿existe el romance entre Marculli? El silencio inundó el lugar, mientras todos esperaban ansiosos una respuesta que revelara la verdad detrás del adorable apodo que los fanáticos les habían otorgado. Con nerviosismo y determinación, Marcos se acercó al presentador y le susurró algo al oído, en un intento desesperado por negar el romance. Sin embargo, la respuesta del interrogador fue contundente, ¿es real, sí? En ese instante, se pudo ver un destello de incomodidad en los ojos del campeón, quien negaba con el dedo en un gesto de negación. Era evidente que se sentía sorprendido por la insistencia y el acoso mediático al que estaba siendo sometido. Ante la insistencia del animador por obtener más respuestas, Marcos decidió retirarse del escenario, dejando sin respuesta a las preguntas y sumiendo en la decepción tanto al presentador como al público presente. En un último intento por retener a la nueva figura indiscutible del Jet Set Nacional, el animador se dirigió nuevamente a Marcos utilizando el apodo cariñoso, Mark Uli, o Mark Wittows. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano, ya que el ganador de Gran Hermano optó por retirarse sin pronunciar ni una sola palabra más. Por otro lado, Julieta Podio, en una entrevista exclusiva ofrecida a Santiago Spesato, también negó ser la novia de Marcos Ginokio. Sin embargo, la entrevista se vio empañada por una filtración de información clave. Fue la incansable Adriana Bravista quien compartió un video en el que la bailarina dejaba en claro su postura, oh, no puedo creer que me hayas buscado acá. Estoy en Chocha, a lo que le pregunto Santiago, ¿Chocha por algo en especial, novio? Ella contestó sonriente, novio no, acá lo vengo a buscar. De esta forma, Julieta se desligó de las afirmaciones de Janina La Torre, quien había asegurado que Marcos y Julieta mantenían encuentros íntimos en un departamento de Palermo, facilitado por uno de los productores de Telefe, y dejando bien en claro su estado sentimental actual. El escándalo ha tomado dimensiones inimaginables, capturando la atención de millones de seguidores y generando una especulación desenfrenada en las redes sociales. ¿Cuál es la verdad detrás de los gestos de complicidad entre Marcos y Julieta? ¿Hay un amor secreto o simplemente son amigos cercanos? Las respuestas aún se ocultan en las sombras, dejándonos con la incertidumbre y la necesidad de descubrir la verdad.